La semana anterior dedicamos el programa de los campos de Ciudad Rodrigo a este pueblo del campo de Algañán, aldea del obispo y hoy en la segunda parte de este programa lo hemos dedicado al fuerte, al real fuerte de la Concepción que es sin lugar a dudas una de las obras de ingeniería militar más importantes de la península ibérica. Estamos ya en el fuerte de la Concepción pero lo que antecede al fuerte es otro pequeño fuerte, el reducto o blocado de San José, un pequeño fortín que antecede a lo que es el enorme fuerte de Aldea del Obispo, también conocido popularmente como fuerte de la estrella aunque su verdadero nombre es el fuerte de la Concepción que también se conoce como la custodia del campo de Algañán sin duda alguna por su forma. Nos encontramos ya dentro del fortín o del blocado de San José, dentro de esta obra monumental de la ingeniería militar y aquí podemos ver casamatas o pabellones o como queramos llamarlos que tenían distintos destinos servían para que la tropa, como habitáculo para la tropa, para almacén, para el ganado, tenían múltiples usos. Hay que decir también que esta fue una de las partes que minaron los ingleses cuando volaron este fuerte como se puede ver quedan ingentes moles de piedra destruidas por el efecto de las minas que en 1810 acabaron con este... Música 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 Seguimos en el bastión de San José y a mis espaldas queda el vecino país de Portugal dividido por la ribera de Turones y el primer pueblo que vemos ya Portugal es Valdelamula Valdelamula y Aldera del Obispo siempre han mantenido mucho contacto al ser pueblos rayanos, pueblos fronterizos y el fuerte es lo único que indica que en algunos periodos de la historia estuvieron los dos países vecinos en guerra, ¿no? Esta arquitectura militar que estamos viendo. En primer plano vemos uno de los dos cuerpos que constituían las antiguas caballerizas de este fuerte que están en el centro entre el fortín de San José y el real fuerte de la Concepción propiamente dicho estas enormes caballerías en forma de rombo tenían una capacidad para albergar a más de 100 caballos a juzgar por la cantidad de pesebres que hay en granito también en la parte superior está llena de aspilleras y quedan las banquetas de los soldados para hacer una o dos líneas de fuego Hemos visto anteriormente la parte portuguesa con Valdelamula y desde esta perspectiva vemos perfectamente Aldea del Obispo y toda su fértil vega que ya como es primavera pues afortunadamente empieza a verdear Paráλο modernos con Valdelamula Inversed by... Otra de las partes más interesantes del Real Fuerte de la Concepción son sus enormes caballerizas. Aquí estamos en la parte externa y se pueden ver parte de las múltiples aspilleras que todavía se conservan para hacer fuego efectivo, para disparar. Estas caballerizas se unen con el Fortín de San José por medio de un camino cubierto, llamada así esta especie de trinchera, porque siempre estaba cubierto de los tiros, de la fusilería. Nos encontramos en el interior de estas enormes caballerizas y como se puede ver, aunque faltan todos los hierros y todas las rejas de la ventana, todavía se conservan más de 100 pilas, más de 100 pesebres para los caballos, para la caballería. Y arriba, la parte de arriba estaba ocupada por los soldados. Se puede ver todavía las aspilleras y donde se situaban las banquetas para disparar. Simplemente queda la piedra, la madera y el hierro han desaparecido, se lo han ido llevando poco a poco y también, desafortunadamente, mucha piedra. Todo el Fuerte de la Concepción es una gran obra de canteros y destaca sobre todo sus buenos materiales. Por su granito, aunque hay cantería y mampostería, también hay algunas partes, sobre todo las bóvedas, que están hechas con ladrillo, con ladrillo macizo. Y luego hay que decir que estuvieron enfoscadas con cal que se traía de Fuente Guinaldo, aunque posteriormente en las proximidades de la aldea del obispo se extrajo un calero y también se hacía cal. Casi todas las dependencias de este enorme fuerte serían enormes chimeneas, como la que vemos, asimismo, aljibes y canales para recolectar el agua de la lluvia. Como se sabe, el agua era un bien imprescindible para mantenerse en estado de sitio. ¡Suscríbete al canal! Para unir el blocado de San José y las caballerizas está este camino cubierto que evitaba, como dijimos antes, que los tiros fueran efectivos. Y a continuación ya entraremos en lo que es el Fuerte de la Concepción, el Fuerte de la Estrella, por su forma propiamente dicho. Nos encontramos ante el primer rebellín del primer cuerpo de guardia del Fuerte de la Concepción, el Fuerte de la Concepción, el Fuerte de la Concepción, el Fuerte de la Concepción. Como se puede observar claramente, aunque hay una parte todavía muy sólida donde se ve perfectamente las aspilleras, otra de las partes está totalmente derruida, está minada. A continuación entraremos en el interior del Fuerte y veremos un poco su fachada principal. A mi izquierda está el rebellín del primer cuerpo de guardia y luego se accede por un puente que tenía una puerta articulada ya inexistente y podemos ver perfectamente la fachada con el escudo de los Borbones, donde se ve perfectamente el toisón de oro. En la parte superior había un reloj y una campana, pero fue llevado por las tropas de Almeida. También hay que decir que, curiosamente, aunque toda la obra está hecha en piedra de granito, la portada principal está hecha en piedra de Villamayor, en piedra dorada. Ahora seguimos en el patio de armas del Real Fuerte de la Concepción y tenemos que decir que esta es la parte primitiva, es decir, la parte más antigua, hecha en el siglo XVII por el duque de Osuna, con motivo de la guerra de secesión con Portugal, allá por el 1663. Esta forma cuadrangular del patio de armas sería la parte primitiva de dicho fuerte y luego ya se le pondría lo que se conoce como forma de estrella, los distintos baluartes. Lo que tenemos enfrente es la antigua capilla. Desde arriba el pater decía misa para la tropa y en esta capilla se encontraba una inmaculada del siglo XVIII que actualmente se encuentra en el trascoro de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Hay que decir igualmente que esos dos vanos y las dos ventanas se conocen como los ojos de la reina en la comarca porque parece que son más que ventanas dos ojos. También hay que decir que parte de las cortinas, parte de los muros están ahumados debido a las explosiones y se ve perfectamente la piedra ennegrecida por efecto del fuego, del humo. Y se ve perfectamente la piedra en la comarca. Música 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 Todos los dos nos cruzamos de tanta paz. Venga ahí cuando tú amas, yo quiero cariño. Venga a contarme esa visión de tanta paz. Esta ingente obra fue construida por discípulos de Baoban y también hay una parte que se debe a la mano de Lara Churriguera. Uno de los hermanos Churriguera también intervino en el proyecto de este monumental Real Fuerte de la Concepción. Hay que decir que lo que se ve encima del cuerpo de guardia, lo poco que queda es la antigua casa del gobernador. Ahí vivía el gobernador militar de esta plaza con toda su familia. Las cuatro rampas que tiene este patio de armas acceden a la darbe o terraza, parte superior, donde se colocaban 52 bocas de fuego, es decir, 52 cañoneras. Para subir por estas rampas los enormes cañones se necesitaba de caballerías o de bueyes para poder subir los cañones o muchos hombres. Y por aquí también subían los soldados toda la fusilería para hacer frente en caso de asedio, en caso de ataque. Llegó a tener 52 cañones fuerte. Estamos en uno de los baluartes, en una de las cortinas, en concreto la que mira hacia Portugal. Portugal está prácticamente a escasos metros en frente, separado por la ribera del Turones y el pueblo que venimos enfrente es Val de la Mula, allá de Portugal. Esta parte de oeste del fuerte fue una de las partes minadas. Como se puede ver perfectamente, todo este baluarte está totalmente minado, fue totalmente volado. También en la cortina, en el muro, se ven muchas aspilleras para la fusilería y algunas cañoneras todavía se mantienen en pie, aunque la mayoría están ya bastante deterioradas. Hay que decir que este fuerte tuvo cabida para más de 2.000 hombres y 200 caballos, en total nada. ¡Gracias! 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 Nos encontramos junto a la capilla de este fuerte y se observa perfectamente los daños ocasionados por la explosión. Hay que decir que este fuerte fue volado por el ejército inglés, por el ejército aliado en la Guerra de la Independencia en 1810. Las tropas del general Wellington, aunque estuvieron tiempo después ellos aquí acuartelados para preparar la batalla de Fuente Doñero en 1811, si no me falla la memoria. Nos encontramos en una de las 52 cañoneras de la parte primitiva de lo que es el fuerte de la Concepción. Como se puede ver, están hechos con ladrillo lo que es la tronera o cañonera y luego lo otro con piedra de granito. En este caso era para el fuego cruzado y estas cañoneras apuntan al fuerte de San José, al blocado de San José, que lo tendríamos enfrente. En el plano que vemos se ve perfectamente el blocado de San José y las caballerizas y gran parte de las cortinas derruidas o semidirruidas. Hay que decir que todo el perímetro de las cortinas de los muros estaba decorado con un cordón que ocupa todo el perímetro de dicha fortificación. Toda la terraza o adarbe de este fuerte cogía el agua de lluvia por una canalización que hay todavía en algunas partes hecha en granito y iba a pozos, a cisternas para mantener el agua, elemento indispensable para aguantar una sedia, un sitio. Nos encontramos en el interior de una de las muchas casamatas que todavía se mantienen en pie y bastante bien conservadas dentro de este fuerte. Hay que decir que casamata es una palabra de origen italiano y significa casa fantasma, casa escondida. Esta era la función de estas compañías, de estas naves. Eran casas que pasaban desapercibidas y sobre todo estaban hechas a prueba de bomba. Si bombardearan desde cualquier punto nunca harían fuego efectivo sobre estas casamatas. Esta en concreto tiene cuatro aspilleras miradas, es decir, había que hacer un tiro desviaje para colocar el tiro porque las bocas de fuego están totalmente inclinadas. Nos encontramos en uno de los dos cuerpos de guardia que anteceden al patio de armas dentro del fuerte propiamente dicho. Hay que decir que algunas de las casamatas y de los cuerpos de guardia todavía mantienen, todavía conservan sus grandes chimeneas para calentar a la tropa. Igualmente hay que decir que el general Castaños al final de la contienda estuvo aquí destinado, este héroe tan conocido en la guerra de la independencia. Gracias por ver el video. Nos encontramos en el fortín de San José y una de las cosas que más llama la atención es el brocal de este aljibe, este brocal de pozo que tengo aquí a mis pies, aunque está cegado. La tradición popular dice que esto era un sitio de tortura y por aquí caía el gota a gota porque hay un orificio, pero no es verdad. Simplemente era para sujetar una cadena, lo que es el brocal de un pozo, bien hecho en cantería como es este caso, y no para tortura como dice la leyenda popular, que aquí ponían a la gente y gota a gota pues se iban consumiendo. Hay que decir que este fuerte se llama de la Concepción porque la primera piedra se puso en 1663, un día 8 de diciembre, es decir, cuando se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. De ahí tiene el nombre de Real Fuerte de la Concepción. Y desde este lugar histórico donde los haya, despedimos este programa en esta tarde nublada de mayo. Buenas tardes.